Panamá y Nicaragua son buenos países del mundo Tienen muchos diferentes pero son buenos países. Vamos a aprender sobre los países. Panamá tiene 2.6 millones de personas en el país. Tiene un gobierno democracia constitucional Usan los dólares de los Estados Unidos La bandera es roja, blanca y azul Como los Estados Unidos Panamá tiene muchos millones Como catolicismo, puraísmo, prototoxismo y más. Panamá y Nicaragua son buenos países del mundo Tienen muchos diferentes pero son buenos países Vamos a aprender sobre los países Nicaragua tiene 6 millones de personas en el país Tiene un gobierno república y el capital es Managua Usan las cordobas Es menos de los Estados Unidos La bandera es azul y blanca casi Como los Estados Unidos Nicaragua tiene muchas religiones Como catolicismo, prototoxismo y testigo Leoba Panamá y Nicaragua son buenos países del mundo Tienen muchos diferentes pero son buenos países Tienen muchos diferentes pero son buenos países Vamos a aprender sobre los países Los países Los países les gustan Las mismas comidas Comen los frijoles, el arroz Y café Los frijoles, el arroz Gracias por escuchar a la canción Sobre de los países Sobre de los países